Muy buenas noches auditorio de la señal que va más. Esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y hoy tenemos una invitada del ojo, una periodista en toda la extensión de la palabra, Argentina Alonso Müller. Esta es su semblanza. Argentina Alonso Müller, licenciada en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, inició su carrera al frente de los micrófonos de Radio Universidad, donde tuvo a su cargo la conducción de diferentes programas. Ya de forma profesional, se integró al Cuerpo de Reporteros de Radio y Televisión de Aguascalientes, donde permaneció por casi una década. Posteriormente, laboró también como reportera en noticieros Televisión de Aguascalientes. Con el triunfo de Tere Jiménez en la presidencia municipal de la capital, Argentina Alonso es designada como enlace de comunicación social en la Secretaría del Medio Ambiente del municipio, y posteriormente se le nombra jefa de información de la Secretaría de Comunicación Social del Ayuntamiento Capitalino. En la administración de Leo Montañez, es designada Secretaria de Comunicación Social del Ayuntamiento, cargo que desempeña a la fecha. Y estamos de regreso a Argentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias Mario, gracias por invitarme, gracias aquí también a la señal que va más por hacerme esta invitación y muy gustosa de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias que estés aquí con nosotros, en unos estudios que tú conoces muy bien. Aquí trabajaste muchos años, pero además eres una periodista de CEPA, hija de dos grandes periodistas que he dado a Aguascalientes, Don Armando Alonso, Clara Müller. En tu casa seguramente oías periodismo, desayunabas periodismo, comías periodismo. ¿Eso influye para que te dediques a esta carrera o cómo tomas esa decisión de decir, sigo el camino de mis padres? Totalmente, totalmente Mario. Pues yo me acuerdo que desde pequeña mis papás tenían, bueno, siempre estuvieron trabajando en este ámbito. Tenían una revista, Tiempo de Aguascalientes, mi papá estuvo en prensa del municipio. ¿Donde ahora estás? Ahora estoy y tengo la fortuna de estar ahí, pero sí, en mi casa desde que yo era pequeña, como dices, se respiraba el periodismo. Recuerdo que mis papás incluso tenían la oficina ahí, en la misma casa. Entonces, pues yo veía cómo trabajaban todo el día, los acompañaba a trabajar, etc. Y me acuerdo que después ellos pusieron una síntesis informativa. Sí, recuerdo. Cuando todavía no existía tanto esto de las tecnologías, ellos tenían una síntesis que me acuerdo empezaban a hacer a las 4 de la mañana. Y llegaban ahí muchos compañeros que hoy todavía están en los medios, recuerdo muy bien algunos. Y empecé a trabajar ahí, fíjate. Yo quería trabajar y ya estaba, era una adolescente. Quería trabajar, quería ganar dinero y mis papás me dieron la oportunidad de trabajar ahí con ellos. Entonces, siempre me ha gustado escribir y pues ahí empecé, ahí empecé en la síntesis que tenían. O sea, hacer ahí mis pininos. Después, pues decidí estudiar ciencias políticas. Claro, también lo que yo veía en mi casa. Y de ahí para el real. O sea, pero sí, 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 claro que tienen que ver mucho. Yo admiro mucho a mis padres. Y bueno, pues les doy gracias por también acercarme un poco a todo esto que me gusta y que es mi vida. Sí, recuerdo esa síntesis estaba tan bien hecha y era tan exitosa que le empezaron a piratear. Sí. Se fotocopiaba y en las mismas oficinas de prensa luego empezaba a circular la versión pirata, todos los días. Sí, sí, sí. Me acuerdo que tenían unas máquinas gigantes para imprimir esa síntesis. Es a las seis de la mañana ya estaban imprimiendo seis, siete y todavía se llevaba por mensajería. Todavía no estaba avanzado esto del internet y llegaban los mensajeros y la llevaban a las oficinas de gobierno, de congreso. Pero muy interesante, o sea, vivir también esa transición ahora que las cosas son muy diferentes, que tú también y en mayor medida lo has vivido, pero sí, fue muy interesante conocer eso, cómo se hacían antes las cosas. Y sí, trabajaba mucha gente ahí en esa síntesis. Me acuerdo que ahí comencé. Ahí comenzaste. En esta síntesis, muy importante, marcó una época. Sí, de hecho, de esta síntesis se tomó el modelo para síntesis que después se hicieron en los gobiernos. Bueno, Argentina, hoy eres secretaria de Comunicación Social del municipio de Aguascalientes, una ciudad de estado, una ciudad que concentra, si no mal recuerdo, más del 90% de la población de todo el estado. Aquí te toca ver de todo. De tu ejercicio periodístico a cómo te desempeñas actualmente, ¿ha cambiado tu perspectiva de ver los problemas de la gente? ¿Ha cambiado tu perspectiva del ejercicio del poder? ¿No es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo? Sí, don Mario, pues sí, sí es diferente. Es diferente estar en los medios de comunicación, que yo tuve la fortuna también, como dices, de estar en este canal muchos años. Aquí empecé también, ya mi primer trabajo formal fue en radio y televisión de Aguascalientes. Y bueno, siempre que fui reportera, tienes esa preocupación o ese interés por los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y de alguna u otra forma creo que tratas de ayudar desde tu trinchera. Y estar en el servicio público, pues es diferente, pero finalmente creo que también vamos hacia un mismo rumbo, ¿no? El ver la problemática de la ciudadanía, el ver de qué manera se puede apoyar, este… Sí, y sobre todo, pues escuchar, ¿no? Escuchar y hacer ese puente ahora en la Secretaría de Comunicación Social con los medios de comunicación, con nuestros compañeros reporteros, de ver de qué manera, como dices, en esta ciudad tan grande y que es la más importante del estado, pues podemos colaborar desde ahí. Pero sí, es diferente, pero yo siempre digo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, las bases que traigo de haber estado del otro lado para poder entender mucho de lo que hay acá, ¿no? Muy bien. Estamos con Argentina Nelson Müller, Secretaria de Comunicación del municipio de Aguascalientes. Esto es Expresión. Volvemos después de una pausa. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ven? El servicio público a veces es mal entendido, ¿no? Tú sabes que la vida cobra factura de todo. Como te digo, esto es pasajero, esto… Pues al rato voy a… no sé dónde voy a estar. Esto es Expresión a través de la señal que va más esta noche con Argentina, Alonso Müller. Argentina, pues sin duda algunas personas, tú lo has vivido, has vivido de todo, se dicen periodistas, no es tu caso obviamente, pero llegan a este tipo de cargos como el que actualmente ocupan sintiéndose en una selva, sintiéndose que hay que avasallar, sintiéndose que hay que pisotear a las demás personas para poder sobresalir ellas. ¿Esa gente le estorba a quienes como tú llegan con un ánimo de servicio, con un ánimo de hacer bien las cosas? Pues fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de ingresar al servicio público fue precisamente con la gobernadora Tere Jiménez y Quique, obviamente, que nos dio la oportunidad al inicio de su gestión y ahora, bueno, ya como secretaria con el presidente Leo Montañez. Y yo siempre he tenido algo bien claro. O sea, el ejemplo que dan ellos dos es de servicio. Entonces, yo creo que uno como funcionario público no puede estar incongruente a eso. Digo, estamos ahí para servir, estamos ahí porque nos puso, el presidente nos dio la confianza, la gobernadora, y pues yo creo que es eso, simplemente el poder es muy pasajero. Entonces, creo que ante todo debemos entender que si estamos ahí es un gran privilegio y pues que estamos ahí para servir, ¿no? O sea, y que tenemos una gran responsabilidad de hacer bien las cosas, el poco tiempo o mucho que podamos estar en esos lugares. Entonces, creo que pues quien no entienda esto, pues tal vez esté en un puesto equivocado. Sí, pero el poder es, algunos lo usan para servir. Vamos, yo he visto a Leo y tú con él a las dos de la mañana arreglando problemas de luz, de fugas, etc. Pero hay quienes sí les sirve como un narcótico que les nubla la mente y hasta el entendimiento. Sí, sí, pues a ti y a mí como periodistas nos ha tocado ver a mucha gente pasar por ahí, ¿verdad? Y no toda la gente es igual, entonces sí, creo que pues el servicio público a veces es mal entendido, ¿no? Y pues finalmente hoy estamos aquí, mañana no. Y tú sabes que la vida cobra factura de todo, entonces hay que hacer bien nuestro trabajo y pues hacer lo mejor que podamos por aguas calientes. ¿Cómo te encaras, te plantas frente a un funcionario? Tú eres la responsable de la imagen del Leo, de la imagen del municipio, de la buena imagen que se perciba, de la percepción que se tenga del ayuntamiento. ¿Cómo te plantas frente a un funcionario? Le dices, hey, toc, toc, estás haciendo esto mal, se te está subiendo. ¿Y te lo aceptan además? ¿Te aceptan el señalamiento, el consejo, el mensaje? Es, es, ha sido, para mí ha sido un reto todo eso, este, porque sí, te enfrentas a muchas situaciones diariamente y algunas pues no son agradables, hay que decirlo, ¿no? Este, entonces, pues, digo, finalmente estás ahí y es tu chamba, entonces lo tienes que hacer. Y, bueno, finalmente es como te decía, quien no entienda que está ahí para cuidar la imagen que tenemos como una institución y que estamos velando por los intereses de la ciudadanía, pues, ¿para qué está ahí, no? Y es difícil hacerle entender luego a los funcionarios eso. Afortunadamente a mí me ha tocado, este, un muy buen gabinete, un muy buen gabinete y sobre todo por el... Uno que otro prietito en el arroz por ahí, pero bueno. Este, no, y sobre todo por el ejemplo que nos da el presidente. Claro, sí. Este, yo a veces me sorprendo de ver cómo trabaja, cómo es incansable, este, y bueno, eso arrastra, como él mismo lo dice, ¿no? Entonces, tú dices, pues, no puedes estar cansado porque el presidente sigue y sigue y sigue y hay que seguir, ¿no? Y es poco tiempo lo que tenemos aquí, entonces hay que aprovechar cada minuto y hacer las cosas bien. Esa adrenalina también que te da el poder, te impulsa a seguir haciendo y haciendo y haciendo. De repente decir, caray, son las tres de la madrugada y yo sigo en esto. Sí, sí, es impresionante. Fíjate que yo no lo había vivido desde este lado, este, pero como dices, cuando observaba a los toros de la barrera decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le hacen, verdad? Y ahora estar acá, sí, es así, llevas un ritmo que no puedes parar y, bueno, que también te motiva eso. O sea, si es poco el tiempo que vas a estar aquí, pues, hay que aprovecharlo lo más que se pueda, ¿no? Este, hay muchas cosas por hacer. Siempre, cada día es una nueva oportunidad, un nuevo reto, una nueva situación que resolver y, pues, no te puedes poner a descansar en estos puestos. Tienes que estar al día, siguiendo y con todo el entusiasmo. El trato con los excompañeros, con quienes alguna vez reporteaste que estás en la parte, de repente te ven como funcionaria. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ven? Este, ¿cómo te dan esas, te aceptan, no te aceptan, ya te ven lejana o te siguen viendo cercana? Fíjate que yo tengo muy, hice muy buenas amistades en los medios de comunicación. Este, tengo muchas amigas y amigos que a mí no me gusta hacer esa distinción, como que yo sea una funcionaria y ellos, los reporteros. Pues, no, pues, finalmente somos personas, somos seres humanos, ¿no? Y, y aunque hoy estoy aquí al rato, pues, no voy a estar. Entonces, este, yo he tratado de mantener esa amistad y, bueno, y de también acá desde este lado, o sea, ver qué puedo hacer por ellos o ver qué se puede hacer, este, para que sus condiciones estén mejor, ¿no? A veces no se puede todo, pero, pero, este, sí, sí, sí mi objetivo es que no hagamos esa distinción, ¿no? Porque finalmente somos un equipo y creo que, que, pues, todos queremos que le vaya bien Aguascalientes. Y, y, bueno, la amistad está antes que todo, creo yo. Como te digo, esto es pasajero, esto, pues, al rato voy a, no sé dónde voy a estar, pero, pero a mí me gustaría que, que, pues, seguir teniendo y conservando esas amistades, ¿no? Y, y más porque, pues, reconozco el trabajo, porque lo viví desde aquel lado y sé que no es nada fácil. Bien. Estamos con Argentina Alonso Müller, quien es actualmente secretaria de comunicación del municipio de Aguascalientes. Esto es expresión a través de la señal que va más. Un momento y regresamos después de una pausa. Yo nunca tuve un trato muy directo con, con ellos, fíjate. Yo, sin problemas, regresaría a los medios. Golpes bajos, ya, ya recibido. Siempre va a haber este tipo de situaciones, de aquí, de allá, de afuera, de adentro. ¿Cómo haces para soportar este tipo de situaciones? Estos golpes bajos. Esto es expresión a través de la señal que va más esta noche con Argentina Alonso Müller. Argentina, hablábamos del trato que se les da, que les das a los reporteros. Esa, pues, más que el trato, esa confianza, esa relación que se tiene. Bien, ¿hubo alguna vez en tu largo andar como reportera, ¿cuántos años reporteaste? Como unos 13 años, más o menos. Como 13 años, nada más 13 años. Muy bien. Durante esos 13 años, ¿algún jefe de prensa, de alguna dependencia, de algún gobierno, tuvo contigo alguna mala acción que hoy digas, yo no voy a hacer así, que hoy te sirva como ejemplo para decir, esto yo no lo voy a hacer? Fíjate que directamente no. No, no, la verdad es que siempre se portaron bien conmigo y, bueno, yo siempre era muy respetuosa también y todo, pero no, hasta eso no tuve problemas. Digo, uno observa, ¿verdad? Uno observa, más allá de si tuviste problemas o no, claro, uno observa y aprende, trata de aprender de todo. Entonces, sí, sí, sí hay cosas que recuerdo, o sea, de los jefes de prensa, de quienes estuvieron en el poder y vas aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Sí, claro. Digo, de todo se aprende. Pero así directamente que yo tuviera algún problema, no recuerdo. No, 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 ni con jefes de prensa, ni mucho menos. Ni te tocó que no te lo dijeran a ti directamente, sino que le dijeran a tu jefe inmediato superior, dale un coscorroncito. Bueno, alguna vez sí tuvimos un problema, fíjate, pero fue con la iniciativa privada, por una nota que sacamos ahí de un desarrollo. Sí me acuerdo. Y al pobre Beto Romero le tocó lidiar con eso. Era tu jefe, Beto. Era mi jefe, pero muy buen jefe. No, no, pero aparte Beto apoyaba a sus reporteros totalmente. Y eso es lo importante, que como jefe también te respalden en tu trabajo, ¿no? O sea, entonces sí, sí hubo algunos detalles de ese tipo, pero nada sigue ahí de gravedad. Nada de gravedad. ¿A quién contemplarías tú como un jefe de prensa? Obviamente tú tienes tu propio estilo de demás, pero como un jefe de prensa que dirías, este es el que ha sido un ejemplo para Aguascalientes, bueno, para esta área de Aguascalientes. Híjole, pues yo creo que hay muchos, hay muchos, pero yo nunca tuve un trato muy directo con ellos, fíjate. Ahorita te diría pues que admiro mucho a Quique, por ejemplo. Sí, una revelación, Quique. Admiro mucho a Quique y además me considero también su amiga y le doy gracias por la oportunidad, porque además es muy diferente, ¿verdad?, de todos los jefes de prensa que yo había visto antes. Y aparte ha aprendido mucho de él. Entonces, este, pero claro que hay una historia de jefes de prensa que yo mencionaría que es muy vasta. Sí, unos buenos, unos malos, otros más malos, otros peores. Claro, sí, sí, claro, de todo, digo, todo y de todo se aprende, pero sí creo que ha habido muchas, muchas personas que han pasado por ahí que tienen cosas valiosas, ¿no?, que recuperar para nosotros, que ahora estamos aquí a aprender y también no cometer los mismos errores. Sí. Agente, decías hace un momento, no sé dónde voy a estar en unos años. ¿A qué aspiras al terminar tu actual encargo? ¿Regresarías a reportear, regresarías al ejercicio periodístico o ya te mantendrías en el nivel de las secretarias de comunicación, en el servicio público? Pues fíjate que no lo he pensado. Sí. Bueno, naturalmente uno a veces lo piensa, quién sabe qué estaré haciendo después de aquí, ¿verdad?, pero yo sin problemas regresaría a los medios si es que así se me permite o estaría en las oficinas de prensa. Digo, no sé qué oportunidad se vaya a generar. Lo que siempre me ha gustado es trabajar. Y bueno, aparte, pues siempre he estado en este ámbito, ¿verdad? No sé si podría salir de aquí, que también sería interesante. Entonces no me cierro, no me cierro a ninguna posibilidad. Digo, si se me da la oportunidad en el servicio público, tal vez pues lo siga haciendo. Y si no, pues uno le busca, finalmente. Pero yo pienso que cuando sabes trabajar y tienes objetivos, pues donde te den la oportunidad ahí es, ¿no? Golpes bajos, ya ha recibido, ya hace menos de un año, poco más de un año más bien, ya hubo una secretaria de ida en el municipio que intentaba hacer labor, o más bien que estuvo haciendo labor de zapa para tumbarte de tu encargo. Pues fíjate que luego en la política hay muchas cosas así, tú lo sabes, ¿no? Entonces yo no quisiera detenerme a ver eso. Finalmente yo siempre he dicho, tu chamba habla por ti. Sí, y siempre va a haber este tipo de situaciones, de aquí, de allá, de afuera, de adentro. Creo que todo, no nada más yo, sino muchas personas que están ahí. Pero como te digo, esto es como un juego en el que se van moviendo las piezas, hoy estás, mañana no estás. Y más que detenerte a ver todas esas cuestiones que quizás no sean agradables o sí, que pues no gustan, ¿no? A veces, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir y si, o sea, tu chamba finalmente te va a defender de todo lo que pueda suceder en ese tipo de cosas. Es el problema, cuando la grilla se impone a la chamba, porque tú llegas con la mentalidad de trabajar, pero cuando hay un ambiente donde la grilla se impone a la chamba, ahí es donde ya no se puede avanzar. Exacto. Sí, 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 este, digo, es un escenario a veces que se pone complicado y afortunadamente te digo, ahorita las cosas siento que están bien, tenemos muchos retos este año y bueno, finalmente pues estamos para construir y para sumar y esperaríamos que todos los actores políticos lo entiendan de esa manera, ¿no? O sea, y lo entendamos de esa manera, ¿no? No, y recuerdo que en esa ocasión, que te estuvieron haciendo mucha labor para tumbarte, el propio alcalde, León Montañez, te respaldó públicamente, te respaldó públicamente, este, en una entrevista dijo Argentina, quise que, mientras chambié, eso sí, eso sí hizo muy puntual la aclaración, mientras chambié, aquí está. Sí, sí, yo le agradezco al presidente su confianza, este, a él, fíjate, lo conocí cuando yo estaba en Televisa, él era diputado. Sí, era diputado. Entonces, bueno, finalmente pues le agradezco que ese respaldo, y claro, o sea, como dices, el respaldo es, este, pues, por su confianza, pero pues uno tiene que responder también, ¿no?, con trabajo y con resultados. Entonces, siempre, bueno, eres una persona de carácter muy amable, muy agradable, ¿cómo haces para soportar este tipo de situaciones, estos golpes bajos que da la política? Sea, trabajes bien, trabajes mal, siempre te van a llegar infinidad de golpes bajos, ¿cómo haces para soportarlos? ¿Y los esperabas? No, fíjate que no, este, la verdad es que uno va aprendiendo, cuando entra esto del servicio público, que así se desarrollan algunas veces las cosas. Entonces, sí, como dices, a veces me dicen, es que tienes mucha paciencia, es que te veo, pero no, también me enojo, este, también, también. ¿Nunca te he visto enojada? No, fíjate que no, 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 digo, este, no son muchas las ocasiones, pero cuando se requiere, pues, también, este, tengo esa parte, como todo ser humano, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, este, pues, sí, es eso, y, y aparte, pues, sabiendo, como te digo, que finalmente tú estás haciendo tu trabajo, por más que digan cosas de ti, este, pues, hay cosas que no se pueden sostener, ¿no? Muy bien, pues, Argentina, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche en expresión a través de la señal que va más. Muchas gracias, don Mario, encantada de estar aquí, y, este, de la invitación, pues, agradecida. No, gracias a ti por tu tiempo, que sé que es algo que no te sobra. Sí, gracias. Y a usted, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche a través de la señal que va más. Esto es Expresión, yo soy Mario Luis Ramos Rocha, nos vemos aquí la próxima semana. ¡Gracias!